Buenos días, pero yo soy Cristina Kirchner y soy la más importante de este país, bueno, este lugar. Eh, miren, eh, estos, estas personas, los argentinos, son tan vagos, no hacen nada, no pueden hacer nada bien. Hacen todo mal, todo mal. ¿Vieron? Hoy me bajé de la limusina y la limusina está de negro y yo la quería rosa, ¿me escucharon? Y la casa blanca, yo la quiero blanca, la casa rosa yo la quiero blanca, perdón. Eh, no, nada de perdón, soy, no sé, pero bueno, eh, este, quiero un vaso de agua, estoy, estoy insoportable. Dije que sí, y a él, usted está despedido y también voy a despedir al zapatero que te hizo estos zapatos tan asquerosos. Bueno, quiero la casa blanca toda limpia, porque ahora va a ser blanca, ¿me escucharon? Y el que no se entere de esto va a estar desterrado de este país, ¿me escucharon? Ay, bueno, yo quiero que bañen a mi mascota, ahora. Chau, chau, chau. Estoy muy enojada. Adiós.